Creo que es importante señalar que es bastante curiosa la conclusión de que a una persona que la golpean con un bloque de cemento y que para que dejen de golpearla tiene que hacerse la muerta, efectivamente no había una intención del agresor de quitarle la vida. Por lo tanto, a mí me parece que los chilenos requieren una explicación mayor de este fallo, más allá de que la condena es alta de todas maneras. Sin embargo, ¿qué tendríamos que esperar para que el máximo tribunal de justicia llegase a la conclusión de que existía la intención de matar, si es que no llega ese resultado después de que estaba absolutamente acreditado que a Nabil Arrifo se le golpeó con un bloque de cemento hasta que tuvo que hacerse la muerta para que la agresión dejara de ejecutarse?